¡Viva el Estronde! ¡Que viva! ¡Que nos apoyamos y confiamos! ¡Estoy seguro que tenemos el mejor equipo que ha habido en estos 28 años! ¡Vamos a estar hasta el final apoyando a ustedes, apoyando la gestión de Montes y apoyando la institución permanente de hoy! En esta familia, en este club, creo que lo más importante es la unidad. Cuando estamos unidos somos más fuertes, ¿no? Agradecerles a ustedes por compartir su experiencia, su cariño, su sabiduría para nosotros. Y en esta familia está claro que reunidos vamos a lograr grandes cosas. Y es un gran saludo para todos ustedes. ¡Viva el Estronde! ¡Viva el Estronde! ¡Que viva!